A pisado a Priana cruzando el puente A pisado a Priana cruzando el puente A pisado a Priana cruzando el puente Cruzando el puente Ya está en el alto sano entre su gente Ya está en el alto sano entre su gente Cuando nace la mañana y se encuentra en su capilla Cuando nace la mañana sigue soñando Sevilla Con su estrella de Tiana La estrella de la noche y de la mañana Y de la mañana La estrella de la noche y de la mañana La estrella de la noche y de la mañana Y de la mañana La estrella, puente y río, luz de Priana La estrella, puente y río, luz de Priana Cuando nace la mañana y se encuentra en su capilla Cuando nace la mañana sigue soñando Sevilla Con su estrella de Priana La estrella, puente y río, luz de Priana Ella gozo y el llanto del trianero Del trianero Ella gozo y el llanto del trianero Ella gozo y el llanto del trianero Del trianero Ella canta de fragua y de antarero Ella canta de fragua y de antarero Cuando nace la mañana y se encuentra en su capilla Cuando nace la mañana sigue soñando Sevilla Con su estrella de Diana Cuando pasa la estrella grita la gente Grita la gente Cuando pasa la estrella grita la gente Grita la gente Es la vieja más guapa, la más valiente Es la vieja más guapa, la más valiente Cuando nace la mañana y se encuentra en su capilla Cuando nace la mañana sigue soñando Sevilla Con su estrella de Priana